Entró Julio Varela. ¿Julio Varela ya entró? Sí, creo que tiene. Hola, hola. Hola, ¿cómo estás? Ahí estás. Perfecto. Solamente nos está faltando Juan Carlos Pérez, nada más. Presente, presente. Estoy nada más, está entrando Juan Carlos Pérez y ya estamos. Ok, listo chicos. Tengo un pequeño anuncio que darles, ¿sí? Sé que algunos ya tienen un poquito de conocimiento acerca de programación respecto a lo que estamos viendo ahorita. ¿Quiénes son estas personas? Quiero identificarlas. Pueden levantar la manita, por favor. Ok, ok. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Listo? ¿Están todos? ¿Nadie más? Ok. 10. Listo, 10 personas. Chicos, los demás, identifiquen a estos. No bajen, no bajen la mano, no bajen la mano, por favor. Quédense con la manita arriba. Ok. Quédense con la manita arriba. Ok, gracias. A los demás, identifiquen, por favor, a estos 10 compañeros. Ok, véanle sus caritas, acuérdense de ellos. Vamos a habilitar algo para poder ayudarnos entre todos. Y he solicitado permiso para esto. Los que ya tienen experiencia con programación pueden completar sus horas de servicio de la siguiente manera. Ayudando a sus compañeros que tienen desafíos con alguno de los temas que estemos tocando. Esto por medio de horas de tutoría. Estas horas de tutoría se pueden realizar fuera del horario que tenemos. Es decir, este horario es para las clases normales que tenemos. Ok. Pero fuera de este horario, ustedes pueden ayudar a sus compañeros por medio de horas de tutoría. Ok. Si uno de esos compañeros necesita ayuda, por ejemplo, a resolver... No entiende muy bien cómo funciona el condicional, ¿verdad? Se reúne con uno de ustedes, el compañero que tiene desafío, con uno de ustedes que tiene el conocimiento. Ok. Puede ser por medio de este enlace yo lo puedo habilitar. ¿Listo? U otro que pueda crear como sala libre. ¿Listo? Y allí, dentro de una sala, pueden tener ese tiempo. Si ustedes también tienen una cuenta de Google, perfecto. Perdón, de Zoom. Incluso la cuenta gratuita no hay problema, ¿va? Lo importante es que sea algo uno a uno. ¿Sí? Entonces, quiero que uno se reúna con el otro. ¿Por qué? Porque a veces cuando estamos con varias personas, pues, digamos, el tiempo puede hacerse también más largo, ¿no? Entonces, cuando es uno a uno, es más fácil. Dado que son diez de ustedes que saben, pues, va a ser más fácil poder trabajar esto de uno a uno. ¿Ok? Entonces, si desean, puedo crear un canal de Discord para que por ese medio, cualquiera de ustedes que requiera ayuda, pueda decir, hola, ¿qué tal? Si alguno de los compañeros quiere ayudarme con un tiempo de tutoría, ¿ok? Y ahí pueden coordinar para que fuera de clase se reúnan. Es importante recordar que este tiempo de tutoría no es un tiempo en el cual resolvemos la tarea juntos. ¿Ok? Y eso quiero aclararlo. Pueden ayudarles a comprender el tema con otros ejercicios, pero no con las tareas. ¿Por qué? Porque dejemos que primero su compañero aprenda el concepto. Pueden utilizar otros ejercicios similares y está bien. ¿Ok? Pero la tarea es un tiempo donde él va a poner a prueba, ¿sí? Su conocimiento. Igual se sigue pidiendo ayuda por el canal general, si desea, o puede escribirle directamente. Pero no para resolver la tarea como tal, ¿sí? Solamente para que les ayude a comprender el tema. Lo que queremos es que la persona que no sabe, empiece a comprender de tal forma que pueda solucionar por sí mismo el problema. Si empezamos a hacer el problema por él, entiendo que con el ánimo de ayudarlo, al final pues estamos haciendo su tarea y él no está teniendo la oportunidad de desarrollar su habilidad. ¿Sí? Chicos, preguntas, dudas. ¿No? ¿Claro como el chocolate? Me parece una gran idea, profe. Ok, chicos. Vamos a añadir entonces. Vamos a llamarlo. Ok, vamos a crear categoría. Ya saben, igual de esto toman un pantallazo, ok, indicando que han ayudado a tal compañero, ok. Se toman un pequeño screenshot del momento en que se reunieron. ¿Sí? Por favor, recuerden, esto no tiene que ser en el momento de... ¿Y ahora dónde lo puse? Ok, creé mal. Esta categoría, chao. Nuevo canal. Listo. Segundo, se termina de configurar ahí las cositas. Ok, hasta acá. Preguntas, consultas, dudas. ¿Todo claro? ¿Sí? Ok, ya pueden bajar la mano, chicos. ¿Sí? Ya pueden bajar la mano. Entonces, espero que puedan aprovechar esto. Tanto los que ya tienen algunos temas, les va a ayudar a reforzar. Y también, pues, con sus horas de servicio. Y los que están teniendo desafíos, van a tener una ayuda personalizada. Ok, de parte de sus compañeros. Igual con el irgosa, pues, pueden seguir preguntando en los demás canales que tenemos. ¿Ok? Listo, chicos. Arranquemos, entonces. ¿Cómo estuvieron los ejercicios de... De JavaScript? Los de las condicionales. Pues, yo los sentía sencillos. Bueno, todos los puse en un solo documento, ¿verdad? Y los dividí como con console. Y puse ejercicio 1, ejercicio 2, ejercicio 3, ejercicio 4. Y, pues, debido a que no... A que no le puse prompt, sino más bien puro cambiar el valor de la variable. Pero sí estuvieron los ejercicios. Genial, genial. A alguien le pareció extremadamente difícil. Por ahí vi que uno, un compañero, como les decía, estaba preguntando en el grupo. Este, que no le estaba ejecutando el código JavaScript. ¿Sí? Entonces, a esta persona, igual le pedí, le escribí por Discord, diciendo que por favor nos envíe. ¿Cómo le sale? La consola, mi amigo. ¿Quién es? José Arevalo. Hola, José. Necesito que me envíes un screenshot, pero de la consola. ¿Ok? Esto no es la consola. Listo. La consola es cuando tú entras al navegador y das clic derecho, inspeccionar. Y acá tienes la opción de consola. En la mañana les mencioné que aquí podemos ver algunos errores, alertas. ¿Verdad? Incluso nos puede decir si es que no ha cargado un archivo. ¿Ok? Y en la parte de recursos también podemos ver si están los recursos correctos. Porque aparentemente está bien enlazado. ¿Ok? Supuestamente está bien. Y acá los dos están dentro del mismo archivo. Entonces, no entendería por qué no está jalando el recurso. Yo creería. Ese es index 1, 3. No entiendo por qué no está jalando el recurso. ¿No? Vale. Igual, algo que deben evitar, chicos, es esto de acá. Miren. Les voy a mostrar algo, ¿sí? Aprovechando. Oh, perdón. Eso es ejercicio después. Estamos hoy día, día 1, 2, 3. ¿Verdad? Es importante, chicos, que no pongan espacios en sus carpetas. ¿Ok? ¿Qué pasa cuando yo pongo un espacio en mi archivo, por ejemplo? ¿Va? HolaMundo.html. ¿Vale? Voy a crear mi ruta. Perdón. Acá. Listo. Y yo corro el servidor. ¿Ok? Ahora, ahora, ¿por qué me parece así? Debería parecerme con el símbolo. Vamos a ver si acá aparece con el símbolo. Aquí está. ¿Va? Miren esto de acá. El navegador no entiende el espacio como parte de una dirección. ¿Ok? Y como no entiende el espacio como parte de una dirección, va a intentar completarlo con un carácter que simule un espacio. En este caso, es el símbolo de porcentaje 20. Esto para el navegador lo entiende que el archivo tiene un espacio. Al final del día, esto lo está leyendo, pero cuando estoy vinculando archivos, esto puede ser un problema. ¿Ok? Entonces, ni mis carpetas, ni mis archivos deberían tener espacio. Ni mis imágenes. Nada, nada, nada. Si tienen espacio, entro y le quito los espacios. Puedo unirlo, por ejemplo, si quiero separarlo. Si no quiero hacer el camel case que vimos, ¿no? El lomito de camello. Puedo hacerlo por medio de un guión bajo. ¿Ok? Lo hago por medio de un guión bajo y así también puedo unirlo y es más legible, ¿verdad? Pero no espacios en los nombres de archivos, por favor. Eso solo trae errores. ¿Sí? Genial. Genial. Continuamos entonces. El día de hoy... Bueno, acá me he diseñado que no lo puedo... El día de hoy hemos estado revisando la sección de propiedades de fuente, aparte de los condicionales y todo esto. Ya hemos aprendido un poquito de cómo... Bueno, cuáles son algunas propiedades de fuente para añadirle estilos a las letras dentro de mi programa con CSS. ¿Ok? ¿Acá alguien tiene preguntas, dudas? No tienen que aprenderse todo de memoria, ¿va? Pero era más o menos para que tengan una idea de qué propiedades podemos ir modificando en los textos. ¿Sí? ¿Alguien le quedó dudas, preguntas de esto? ¿Sí? Yo tengo una pregunta. Dime. Este... Las condicionales, por ejemplo, el... Por ejemplo, el while y el for, ¿no se pueden utilizar en un mismo código? ¿Ah, sí? Sí, va a depender de lo que necesites en determinado momento. Pero en una parte puedes tener while y en otra puedes tener for. En tu programa tú vas a ver en qué parte, pero arriba puedes tener while, abajo puedes tener for, según lo necesites, ¿va? Bueno, entonces estuve así como intentando, pero todavía me costó un poco de trabajo. Todavía, de hecho, no hemos visto en una clase cómo utilizar estos ciclos, ¿va? Pero luego vamos a ver a detalle cómo aplicarlos. Sí. Vamos a abrir el Excalibur. Ok, entonces, ahorita les voy a hacer recordar algo que ustedes vieron hace unos días. Cuando yo escribo un elemento HTML, por ejemplo, H1. Ok. Este elemento trae consigo algunas cosas. Vamos a escribir acá un H1 y se va a llamar Box Model. ¿Recuerdan qué significa esto, Box Model? Caja de modelo. Modelo de caja. Llevan las letras. El modelo de caja. Quiero que vean acá este elemento. Cuando lo resalto, hay varios colores que están siendo resaltados. Esa lectura creo que fue del día de ayer, si más no me acuerdo. Corríjame si me equivoco. Ok. Por aquí creo que hablamos del Box Model o fue un día antes. Ayer fue de especificidad. Aquí en la intro HTML creo que hablamos del Box Model. Aquí está el Box Model. Ok. Es el modelo de caja. Cada elemento HTML funciona como si fuera una pequeña cajita. Una cajita que tiene tapas. Todo elemento cumple con este arreglo. Ok. Todos tienen estas capas. Ahora, que sean visibles o no es otra historia. O que tengan un tamaño o no es otra historia. Pero todos tienen estas capas. Al menos la mayoría. Ok. Este elemento H1 se compone de unas capas. La capa central, que se le conoce como contenido, está en medio. Listo. Esta se le conoce como contenido o content. Ok. Listo. Genial. Luego, tengo otra que se llama Padding. Y el Padding es un espacio. Vamos a ver acá en este color. Va. Padding es un espacio. Ok. Pero ¿en dónde se encuentra ese espacio? Ok. Padding es el espacio entre el contenido, que es esta caja azul. Ok. Y el Border, que es esta caja rosada. Ok. Y el Border. Vamos a ver dónde está el Stroke. Rosadito, ¿no? Border. Esta pequeña línea. Ok. La vamos a conocer como Border. Ok. Esta línea rosadita. Vamos a ver si lo podemos hacer más gruesito. Ahí está. Eso se le conoce como Border. El espacio que hay entre esta cajita y esto es Border. Vamos a ver si le ponemos un background de color verde. Ahí está. Pero para eso voy a poner, a este le voy a poner un background azulito. Y que sea Fill. Y el Content lo voy a poner en negro. No, así. En blanquito, ¿va? Para que se vea. Listo, ¿va? También lo voy a poner en otro color para que se resalte. Naranja. Ahí está, ¿va? Se ve medio raro, pero para que se entienda ahí más o menos, ¿va? Entonces. Mi caja azul es el contenido. Ok. O la parte azul es mi contenido. Este espacio que está en verdecito es el Padding. Que es el espacio entre el contenido y el borde. Eso lo vieron ayer. ¿Sí? Y luego hay un espacio que está por fuera del borde. Ok. Este espacio que está por fuera del borde. Y eso de acá le voy a poner una línea un poquito más. Sencita y sin Fill. Ok. De hecho, ¿cómo se pone para crear No Fill? Ok. No Fill. Ok. Ok. Este espacio que está fuera del borde. Y ya hasta donde querramos. ¿No? Se le llama Margin. Ok. Estas son las capas como si fuera una pequeña cebollita. ¿Sí? Que tienen cada elemento HTML. ¿Listo? ¿Por qué es importante saber esto? Porque ahora yo voy a venir acá. Y por ejemplo, el content usualmente va a ir creciendo de acuerdo al contenido que tenga. ¿Va? El content por ahora no lo vamos a manipular. Vamos a añadir acá un Style. Acá un Heche1. ¿Va? Para que veamos. Listo. Entonces, el content no lo va a modificar nadie excepto el mismo contenido. De ahí hay otras situaciones en las que puede ir modificando. Pero por ahora no lo modifica nadie. ¿Ok? Ahora, yo puedo modificar este Padding. Miren, este Padding ahorita está en cero. ¿Ok? Está en cero. Acá dice Padding, cero. Es la misma cajita que yo acabo de dibujar. ¿Va? Pero más bonita, ¿no? Le voy a poner Padding. Y le voy a poner que mide 10 píxeles. ¿Ok? Ahora, si voy acá y lo marco, quiero que miren acá. Esa nueva línea que antes no estaba es el Padding. ¿Sí? Muchas veces va a estar en cero por defecto. ¿Ok? Luego tenemos el Margin. El Margin ahora, miren, tiene cero a los lados. ¿No? Y arriba y abajo sí tiene una medida. ¿Estamos de acuerdo? Yo podría decirle que el Margin sea cero. ¿Ok? En este momento, ¿qué estoy haciendo con esta palabra? Estoy modificando todos los lados. ¿Sí? Pero yo puedo modificar uno por uno. Para eso tengo unas técnicas. Una de las formas, digamos, más fáciles es que yo que escriba, por ejemplo, guión top, que es el Margin de arriba. ¿No? Guión left, que es el Margin de la izquierda. Guión right. ¿No? O guión bottom. ¿No? Que es el Margin de abajo. ¿Va? Pero si quiero modificar todas, ese es un pequeño shortcut, un pequeño atajo. ¿No? Que me ayuda a modificar todos de una sola vez. Incluso acá podría añadirle más reglas por medio de espacios. ¿No? Para que modifique cada uno de los lados. Pero hay un orden allí que pueden ir revisando. ¿Va? Pues con calma. Vamos a ir viendo. Esta parte del box model, chicos. Ayer todos llegaron a leerla, ¿verdad? ¿Sí? Perdón, el lunes. El lunes. ¿Sí? ¿Por qué es importante esto? Porque cuando querramos crear una página web. ¿Ok? Esta va a ser mi página. Vamos a ver. Este es mi documento HTML, supongamos. ¿Ok? Voy a ponerlo en 100%. Perfecto. Este es mi documento HTML. ¿Ok? Y en algún momento yo voy a tener un título. ¿Listo? Un título que va a estar por acá. ¿Sí? Y si bien es cierto, no lo voy a ver así como un cuadradito. Voy a ver el texto. Pero yo sé que ese texto está dentro de un cuadrado. ¿Sí? Dentro de una caja. Vaya. Puede ser cuadrada, puede ser rectangular, etc. Y luego puede haber un párrafo. ¿Sí? Y luego puede haber una imagen por acá. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y aunque la página web no se ve de esta forma, yo sí podría verla así. ¿Estamos de acuerdo? Porque yo soy programador. Y entiendo que está compuesto de cajas por todos lados. ¿Ok? Ahora les voy a enseñar un trucado. ¿Sí? ¿Les gusta ver el inicio de Google? ¿Qué tal si vemos las cajas que tiene esta página? ¿Ok? Pequeño truco, chicos. ¿Sí? Ojo, todos atentos, ¿va? Clic derecho, inspeccionar. ¿Sí? Acá a la derecha, el navegador es mágico. Tiene muchas herramientas. ¿Listo? Voy a poner ahorita eso de aquí, aquí abajo. Perfecto, va. Y acá a la derecha, miren, tengo un más que significa nuevo estilo. ¿Lo ven? ¿Sí? Doy clic y miren, me aparece un montón de cosas y las voy a borrar. ¿Sí? Voy a crear mi propio estilo y voy a poner un asterisco. De repente el sobrano ambicio es el asterisco, pero el asterisco significa selector global. Va a seleccionar y aplicarse a todos los elementos independientemente de quiénes son. ¿Listo? Voy a aplicar el selector global. Y ahora le doy Enter y miren, me aparece un espacio donde yo puedo escribir. Y voy a escribir la palabra clave que se llame Outline, ¿no? O línea de afuera. Eso es lo que es parte y no es parte del Box Model, pero ahorita no vamos a entrar a tallar en esto, ¿va? Le voy a decir que sea de un píxel, que sea de color sólido y que sea de color rojo. Boom. Listo. Estas son las cajas que componen esta página. ¿Sí? Aunque de lejos al principio no nos puede parecer, en realidad todo está compuesto de cajas. ¿Sí? Luego podemos ir ordenándolas con CSS, dándoles formita, agrandándolas, achicándolas, poniéndoles un borde redondeado para que parezca un círculo, como en el caso acá, ¿verdad? De mi foto, ¿no? Entonces puedo ir poniendo así un circulito, ¿verdad? Pero miren, esta es una caja que tiene otra caja por acá y acá tiene una caja que está centrada, ¿no? Y acá tiene una cajita, otra cajita. Esto está dentro de una caja que está dentro de otra caja, ¿ven? Todos son cajas y cajas y cajas y cajas y cajas. ¿Ok? Por todos lados tenemos cajas. Juan Carlos. ¿Y cómo hago para dividir una caja en dos? Porque ahí están los botones de Google y voy a tener suerte. Entonces, como que está dividido, ¿no? Genial. Si te das cuenta, esa caja no está dividida. Vamos a quitar esta regla, ¿ok? ¿Dónde está mi regla de outline? Ya la perdí. Aquí está. ¿Ok? Voy a tomarle un pantallazo y vamos a ver esto, ¿va? Google tiene muchas más cosas de lo que yo voy a hacer ahorita, pero lo voy a hacer de forma simplificada, ¿sí? Ok. Ahora, si tú quieres ver esto, acá había una caja, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Acá había una caja. Voy a ponerle color naranjita y una línea un poquito más delgada, ¿va? ¿Sí? Ahí había una caja, ¿estamos de acuerdo, Juan? ¿Sí? Si te diste cuenta, esto es otra caja. Y esto es otra caja. Por ende, tenemos dos cajas dentro de esta caja principal o esta caja más grande. Es decir, no estoy partiendo la caja, eso es imposible. Simplemente estoy metiendo dos cajas dentro de una caja más grande. ¿Sí? Button. Y también puede tener otro button, ¿verdad? Y estos dos pueden representar esto que está acá. ¿Ok? Una caja que contiene dos cajitas, que son botones. ¿Sí? Vamos a ver ahora cómo lo haríamos con HTML. ¿Sí? Hasta acá preguntas, dudas, consultas. Nathanael. Este... Y para colocar las dos cajas de un lado, así como está aquí en Buscar con Google y voy a tener suerte, ¿es con CSS o con HTML? Con CSS. Con HTML creé esta estructura. ¿Ok? Con CSS la organicé de esta forma. ¿Ok? Le di forma, le di color, le di tamaño, le puse fuente. Todo eso lo hice con CSS. Pero parte de tener un buen HTML. ¿Sí? Sí, está bien, gracias. Ok. Perdón. ¿Sí? ¿Y cómo creo una caja adicional? ¿Cómo creas una caja adicional? Bueno... Sí, no la puedo partir. Entonces, ¿cómo la creo? Pues depende para qué la necesites, por ejemplo, ahorita. Para esos dos botones. Los dos botones ya tienen una caja. Acá dijimos, los dos son botones. Y los hemos movido dentro del section. Digamos que esta caja es del section, ¿va? Voy a borrar esta cosa y esta cosa. Esta caja es del section. Y este de aquí es un botón. Y este de acá es el otro botón. Ya está. Ahora, ¿cómo veríamos esto dentro de HTML? Bueno. Tendría que crear un section. ¿Verdad? Y dentro de ese section, crear un botón. Que diga, buscar con Google. ¿No? Y el otro botón que diga, voy a tener suerte, ¿no? ¿Sí? Y ahí estaría la estructura lista. Entonces, si yo empiezo a ver las cosas como si fueran cajas. Y ese es el truco que yo les hablaba hace días. Esto de acá me va a ahorrar mucho tiempo de trabajo. Porque si empiezo a adivinar cómo rayos posiciona las cosas y no veo las cajas, mi cabeza va a explotar y no voy a poder escribir un HTML correcto. Por ende, cuando vaya CSS, troné. No voy a poder tampoco hacer un CSS correcto porque el HTML no me está ayudando. Entonces, parte primero de saber, ok, cuál es el diseño, ¿verdad? El diseño es este. Este de acá es el diseño. ¿Listo? Una vez que tengo el diseño, ok, empiezo a dividir las cosas por cajas. ¿Listo? Ya tengo mis cajas. Perfecto. Una vez que tengo mis cajas, voy a HTML y escribo mis cajas. Como ya tengo las cajas bien organizadas, porque eso de acá ya está bien organizado, ahora sí puedo ir a CSS y empezar a ver. Ok, el fondo es color tal. Estos botones tengo que centrarlos respecto a qué? Respecto a su cajita padre, ¿no? Porque esos podríamos decir que son hijos de section, ¿verdad? Pero entonces ya tiene sentido el poder mover los elementos. Ok. Si no sabíamos esto, probablemente nos hubiéramos tomado mucho tiempo. Nathanael. Ok. Sí, este, mi pregunta es, este, div, bueno, tú nos estabas diciendo que div es una caja. Div es una caja y es la única forma de colocar, bueno, podríamos colocar muchas div o también podríamos colocar otro tipo de, pues, este, de cajas. Bien, buena pregunta. A ver, chicos, en HTML hay unas etiquetas que especialmente sirven para, digamos, tener la función como si fueran cajitas, ¿ok? Tenemos la letra P que tiene el objetivo de ser texto, UL para hacer listas, etcétera, ¿verdad? Pero hay etiquetas específicas que se ayudan, ayudan a encerrar un bloque de elementos, ¿ok? Una de ellas, por ejemplo, es section, ¿sí? Su objetivo es encerrar un bloque de elementos, ¿ok? Pero hay otra que es muy utilizada hasta el día de hoy que se llama div. Div también es una caja como section. La diferencia es que div no tiene un valor semántico. ¿Ok? ¿Qué significa, profe, que no tenga valor semántico o que sí tenga valor semántico? Eso quiere decir que cuando el navegador venga, si bien es cierto, va a encontrar a div y va a respetar la estructura que encuentre dentro, ¿ok? Cuando el motor de búsqueda quiera tratar de entender qué es esta etiqueta HTML, va a entender que no tiene ningún valor como tal, ¿ok? Sin embargo, si yo utilizo la estructura correcta, por ejemplo, le pongo que es un header, entiende que esto es el encabezado de mi página web, ¿sí? Si yo le digo que esto es un footer, ¿ok? Entiende que eso es el pie de página de mi página web, ¿ok? ¿Ok? ¿Siguen funcionando como cajas? Sí, todas siguen funcionando como cajas. ¿Cuál es la diferencia? Que footer es más específico de lo que es div. ¿Ok? Ambos lo puedo modificar igual. Ambos tienen margin, padding y todo lo que hemos hablado. Ambos lo puedo modificar como quiero. La diferencia es que al navegador le estoy dando más información al utilizar footer, header o main que al utilizar div. ¿Rodrigo? Profe, ¿dentro de esas etiquetas es donde va todo lo de los márgenes y todo eso? ¿Dentro de cuáles etiquetas, por favor? ¿Perdón? De footer o donde iría todas las especificaciones. Claro. Eso va a depender, ¿va? Ahorita hemos visto que, por ejemplo, ¿ok? Hemos hablado de que esto es una etiqueta, ¿ok? El padding, border, content y todo eso. Eso significa que section tiene todas estas propiedades que hemos hablado. ¿Ok? Content, padding, border y margin, ¿va? Pero que button también tiene esas propiedades. Content, padding, border y margin, ¿va? Y el otro button también lo tiene. Cada etiqueta HTML tiene su propia estructura. La pregunta luego va a ser, ¿cuál modifico yo? ¿Ok? Va a depender de lo que yo necesito. Pero cada elemento HTML tiene esas partes que pueden ser editadas. ¿Fede? Sí. Entonces, hablando más que nada de la parte de div, section, footer y header. Lo correcto entonces para, bueno, vamos a decir, hacer lo que sería lo correcto en los códigos. Sería más que nada la parte de footer, la parte de section y no solamente poner los divs. Correcto. Si bien es cierto, pueden utilizar esos divs. Es más correcto que utilicen este, section, utilicen article, utilicen header, utilicen... Pueden empezar a utilizar ahora divs, pero tengan en cuenta que conforme vayan aprendiendo más etiquetas, les recomiendo que utilicen las correctas, ¿no? Las que tienen un valor semántico. Por ahora div es un buen punto de comienzo. ¿Jarón? Disculpe, entonces el div no... Bueno, entonces el div como de plano, si ya sabemos varias etiquetas como el article, el header, footer, section, como para el centro y todo ese tipo de cosas. No necesitaríamos el div usarlo tanto, ¿verdad? Nomás para cosas así muy sencillitas como tal vez acomodar un botón o algo. Claro, habrá momentos en los que literalmente solo querremos una caja, ¿no? Sí. Habrá momentos muy literarios de que yo quiero una caja, no quiero que sea section ni article ni nada. Solo quiero una caja. Ahí. Ahí está mi div, ¿no? Pero si sé las etiquetas semánticas, prefiero usarlas. Para todos los demás, chicos, si no conocen las etiquetas semánticas todavía, o todavía no se familiarizan cuántas etiquetas hay, no se preocupen. Pueden ir utilizando div. Pero conforme vayan aprendiendo más etiquetas, empiezan a utilizar las semánticas y empiecen a dejar el div. Hagan esa transición, ¿va? Vayan desde lo más fácil, o lo más fácil de aprender, que es utilizar un div como caja, y luego van cambiando a un main, a un footer, a un header, ¿no? ¿Qué tiene más sentido? También a nivel de lectura les ayudará a ustedes a aprender esas etiquetas semánticas, ¿no? Porque si van a leer 50 divs que uno está dentro de otro, se van a marear, ¿no? En cambio, cuando ven que tienen la barra de navegación dentro del header y lo demás, pues es más fácil leerlo así. ¿Ryan? Si es una pregunta, cuando dice que no tiene, div no tiene un valor semántico, ¿cómo a qué se refiere? Claro, como les mencionaba hace un momento, es que para el navegador no tiene ningún valor. Significa que cuando llega a leer tu página web, y como les decía, si yo llego al pie de página y encuentro la etiqueta footer, el buscador empieza a leer la etiqueta footer, entiende que acá está la sección de pie de página de la página web. Pero si esto fuera un div, entiende que solo es una caja. No sabe que es el pie de página esto de acá. Solo sabe que es una caja y ya. Pero si este es el pie de página, hay una etiqueta especial para decirle al navegador, hey, este es el pie de página. Esto ayuda a que el navegador pueda encontrar la información de manera más clara dentro de mi página web. De repente yo tengo en el header, en el encabezado de mi página, por ejemplo aquí, información relevante, ¿verdad? Pero si yo le pongo div, va a tomarlo como una información cualquiera. Entonces cuando el motor de búsqueda empieza a indexar tu página web, va a buscar esas etiquetas clave para cuando la persona o el usuario haga una pregunta a internet, sea más fácil para el buscador identificar esos puntos clave que tu usuario necesita. Es por ejemplo que alguien esté preguntando características de iPhone, ¿no? Y acá tengo algunas secciones, ¿no? Especificaciones, ¿no? Probablemente acá tengan otra sección que se llame características o dentro de su página. Probablemente han trabajado para que haya una palabra clave que diga características, ¿va? Y tenga sentido con lo que yo estoy escribiendo, ¿sí? Pero tiene que estar bien indexado. Si no está bien indexado, si todo está lleno de div, ojo, se puede utilizar div, ¿ok? Es mejor cuando le escribimos correctamente. Por ejemplo acá, nav, es una barra de navegación. Main, aquí es el contenido principal. Footer, ese es el pie de página. El navegador va a encontrar la información más rápido dentro de tu página. ¿Va? Si por ahora no lo entienden, tranquilos, utilicen div. Funciona igual. Aún no estamos subiendo las páginas a la nube. ¿Ok? ¿Hasta acá preguntas o dudas? ¿No? ¿Listos para lo que vamos a hacer? ¿Sí? Ok. Vamos, permítame un segundo por favor. Vamos a clonar esta parte de arriba de la página de Apple. Un segundo. Y el calor está intenso. Ok, chicos. Primero, vamos a hacer algo, ¿ok? Primer ejercicio. Vamos a tener cinco minutos porque el tiempo nos va a ganar. ¿Ok? Ahorita te doy el chance, Natanael. Vamos a ir todos a la página de Apple, a esta página puntualmente. Les estoy pasando por el chat o por el Discord. Les voy a pasar. ¿Ok? Esta página. ¿Sí? Ahora, estando ya en esta página, viendo solamente esta barra de navegación de arriba, ¿listo? Solo esta barra de navegación, quiero que empiecen a separar las cajitas que puede haber acá. ¿Sí? Es decir, tómenle un screenshot, un pantallazo, ¿ok? Y dentro de Paint, si es que no tienen otra herramienta, dentro de Paint, péguenlo, ¿verdad? Y empiecen acá a dibujar sus cuadrados, ¿no? Empiecen ahí a dibujar sus cuadrados, ok, hay un cuadrado por acá, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Va? ¿Sí? Solo esa parte, cabal. Solo esa parte, solo esa parte. Ya, si quieren irse hasta abajo, váyanse hasta abajo, ¿no? Tenemos cinco minutos para hacer esto. ¿Ok? De manera sencilla, a grosso modo, ¿va? Y una vez lo terminan, bueno, todavía no lo envían. Terminando, yo les diré, ya es tiempo, y lo envían al grupo de Discord. Pero todavía no lo envían, ¿sí? Listo. Corre tiempo. 4 y 40. ¿No me meto la indicación, por favor? Ok. Vas a la página que me han dado por el grupo de Discord, que es esta página en la que nos encontramos. Vas a tomar un pantallazo de la parte de arriba de esta página web, ¿ok? Ajá. Y le vas a hacer un recorte, ¿sí? Y vas a empezar a dibujar cuáles son las cajas. Ok. ¿Sí? Empiezas a dibujar todas las cajas que encuentres dentro de esta sección. Ok. Gracias. Ok. 4 y 45, chicos. Ahora hemos terminado esto. A ver si pongo música sin copyright para que no me bajen el video. Ok. Tony, dime. Sí, seguía. Disculpe la pregunta, pero ¿esos recuadros que tenemos que hacer de manera intuitiva o podemos hacerlas como tú nos has mostrado? No, de manera intuitiva. Quiero que lo hagan al ojo. Ok. Analícenlo ustedes al ojo y vean cuáles pueden ser las cajas. Entonces, entrenen su ojo. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando ustedes, ahorita como es un clon, podrían hacer esa forma. Pero cuando ustedes la construyen desde cero, ahí ya no va a ver de dónde copiarse, ¿va? O de dónde ver cuáles son las cajas. Entonces, ustedes van a tener que crear sus propias cajas. Ahorita entrenemos un poquito el ojo, ¿va? Esta de ahí está relativamente sencilla, porque es muy plana, ¿no? Pero vamos a ver qué está bien. Gracias. 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 Que todavía no mandan. Primero que les digo, ya están mandando. Aguántense un poquito, aguántense un poquito. Gracias. 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 Muy bien, compañero. Muy bien, muy bien. Estoy viendo varias capturas. En bien, chicos. Sin pena, eh. Sin miedo a equivocarse. Equivóquense con gusto, va. En bien solamente. Epa, hay algunos que ya se fueron hasta un poco más y también le hacen al footer, ¿no? En bien, en bien, en bien, muy bien. Ok. Ustedes son 20. Veo unos 10 nomás. Entonces, todo el chat de Discord, por favor. Los que faltan. A ver, ¿cuántos tengo? A ver, ¿cuántos tengo? Tengo un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, trece, trece. Y estamos ahorita a 23. Y los otros 10, chicos, ¿qué pasó? En bien, en bien. En bien. Pero no sé qué le pasó a mi contadora que se empieza a trabar cuando estoy arreglando. Ah, caray. Ok, ok. 9, entonces. Me faltan 9, chicos. Yo lo mandé por el chat. Es que no tengo abierto el Discord, pero ahorita lo abro. Ok. Bien, 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 bien. Ok. Genial, chicos, ¿ya? De la mayoría está bien, ¿va? O por no decir todos, que no lo he visto todos, ¿va? Pero en pocas palabras sí, pero acá está bien. Ahí están las cajas. Acá se ven las cajitas, ¿va? Solamente que está con el mismo color. El acá también está bien. El lápiz nada más es muy grueso y por eso se ve como que está medio atravesado, pero al final sí está bien separada las cajas, ¿no? El acá también, el acá también. ¿Va? Acá, por ejemplo, ¿qué nos falta? Esos elementos están en el aire. Les falta una caja. Tienen que pertenecer a algo, ¿no? Como aquí, ¿no? Están dentro de una caja. ¿Va? Porque esos de ahí están ahí flotando en el aire, ¿ven? No le pertenece a nadie, ¿no? Son libres como el viento, ¿no? Acá, ¿eh? Acá como en una cajita, ¿no? ¿Ven? Acá también nos faltó una cajita. Ok, bueno. Entiendo que ahí separa, ¿no? Para las dos. Acá está bien. Está bien. Va por ahí. Ok. Listo. Esta es una de las páginas, creo yo, más sencillas para empezar a copiar. iPhone tiene un estilo minimalista muy bonito. Yo no tengo iPhones, pero me gusta la página de Apple porque es bien minimalista, ¿no? A ver, vamos a clonar esto entonces. Llegó el momento. Ahora es mi versión también así como súper, súper breve porque el tiempo nos gana. A ver si llegamos a hacerlo, ¿va? Tenemos esto, ¿ok? Uh, me pasé. Uh, me pasé. Ok. Ok, ok. Listo. De todo lo que tengo acá, chicos, miren. Vamos a hacer solamente la barrita que está aquí, ¿sí? En la parte de arriba. Ahora quiero mostrarles algo, ¿va? Vamos a ir un poquito más allá. Voy a bajarlo un poquito, ¿sí? Porque como acá tengo esta barra, ¿no? Se ve raro, ¿no? Vamos a hacer esto. Miren, esto de acá va a ser una sola caja, ¿sí? Ahí ya tengo una caja, ¿ok? Listo. Voy a coger ahora otro color. Voy a coger el color morado. Ahora quiero que miren algo. Este ícono es diferente al resto de elementos que tengo hasta acá. Y estos elementos es diferente a este elemento que tengo acá, ¿sí? ¿De acuerdo todos? Entonces, yo también puedo decir que esto es un elemento, ¿ok? Esto es un grupo de elementos, ¿listo? Y esto es un elemento individual, ¿de acuerdo? ¿Sí? Luego vamos a ver en qué etiquetas lo convertimos, ¿sí? Y por último, voy a utilizar el color verde. Esto es un elemento. Esto es otro. 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 Y así va, hasta el final. Listo. ¿Ok? ¿Sí? ¿Tiene sentido eso, chicos? ¿Sí? Es una pregunta. Dime. ¿La línea que está abajo del nombre de iPhone 2 se cuenta como caja también? Eso es un HR. Muy probablemente sea un HR, si es que no es un div que le han puesto estilo, ¿va? Vamos a ver. Eso es, a ver, ¿qué es esa línea? No, no me aparece acá. No, no me aparece acá. Pero lo más probable es que o es una línea que han puesto, o es un border top, o es un HR. Una de esas dos cosas tiene que ser, ¿va? Pero eso de ahí no vamos a fijarnos ahorita. Porque así, vieron que hace un momento yo podría modificar todo el margin, pero también podría modificar el margin específico de un lado. Yo también puedo ponerle border a un solo lado, en lugar de ponerle a toda la caja. Este podría ser bien un border top. ¿Sí? Que le pertenece a esta caja. Cositas pequeñas, ¿verdad? Que ven, y da un estilo bien chévere, ¿va? Pero ahorita vamos a hacer esto, ya. Necesitamos empezar a escribir código. Este es el momento. Nuestra hora ha llegado. Tenemos que demostrar para qué estamos hechos, ¿va? Empecemos primero por esta imagen, ¿ok? Con esto, primero, yo ya corté las partes de mi documento, o de mi header, ¿va? Voy a hacerlo yo con un div. Voy a utilizar div ahorita, solo para que en general entendamos la idea, ¿va? Pero si ustedes saben utilizar etiquetas semánticas, eso es mucho mejor, ¿ok? Primero voy a hacer la caja naranja y la voy a llamar encabezado con una clase. Entonces le voy a poner div, ¿ok? Y le voy a añadir una clase. Se va a llamar container, ¿ok? Container, que significa contenedor. ¿Listo? Ya tengo mi cajita naranja. Ahora, como el resto está adentro, voy a escribirlo justamente también adentro. Tengo tres elementos, uno, dos, tres, ¿ok? No tengo ahorita el icono de Apple, pero le voy a poner un H3, por ahora. Y al del final también le voy a poner un H3, ¿va? Los dos van a ser un H3. Al de acá le voy a poner una A en mayúscula. Y al de acá le voy a poner una S en mayúscula, ¿no? La A de Apple y la S de Search, ¿no? O de búsqueda, ¿no? ¿Sí? Para poder tener uno, dos, tres. ¿Listo? ¿Sí? Ok. Pero me falta algo, me falta algo en medio. Ahora, si ustedes son muy curiosos y se han dado cuenta, esto parece una lista, pero nada más que está echada. ¿Sí? Porque tengo un montón de elementitos. ¿Sí? Son como si fuera una lista, pero en vez de que estén hacia abajo, están horizontal. Así que hagamos una lista. ¿Cuántos elementos tenemos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Nueve elementos. Miren este trucazo. Li por nueve. Li por nueve. ¿Cuánto es? Nueve list. Ahí está. ¿Va? Ok. Luego pueden ver el video y pausarlo con calma. Ahorita quiero que entiendan más o menos lo que está pasando a grosso modo y ya luego lo pausan y lo analizan y también lo replican. ¿Va? Vamos a empezar. Mac. Es iPad. Es iPhone. Todo con i, ¿no? Watch. Airpods. TV y casa. Entretenimiento. Soporte. Y dónde compra. Esto es más complejo que eso porque esos de acá son enlaces. Yo todavía no he añadido enlaces. ¿Va? Pero visualmente se va a aparecer. ¿Listo? Primero, lo más importante es que la estructura HTML ya se parece. ¿Sí? Ese es el punto clave. Que la estructura HTML sea la correcta. Si la estructura HTML está escrito correctamente, CSS va a ser un tanto más fácil. No significa que va a ser fácil. Va a ser más fácil. Ojo. Diferencia en eso. Ok. Ahora voy a unir. Bueno, no voy a hacerlo en el style. O lo hago en el style. ¿Prefieren que lo hago en el style o en un archivo aparte? Aparte. Un archivo aparte. Aparte, más limpio. Ok. Vamos a borrar esto entonces. Y vamos a hacer link. Miren acá. Link CSS. Trucazo. Ya está. Estados Unidos. Ok. Ya está unido con mi archivo CSS. ¿Cómo lo compruebo? Le pongo un background color red. Solamente esto para saber que está unido. Abrir con Live Server. Y ya está. Ah. Con eso ya sé que está unido. ¿Listo? Borro esto. Ahora. Miren lo que pasa acá. El día de hoy o mañana van a aprender Display Flex. ¿Se acuerdan que ayer vimos Display Flex y cómo hizo que los elementos que estaban en horizontal se vayan? Perdón. Los que estaban en vertical se vayan horizontal. ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? A pesar de que los elementos eran bloque, ¿verdad? ¿Sí? ¿Todos se acuerdan de eso, chicos? Lo mostramos con un compañero, ¿verdad? ¿Sí? Entonces lo primero que tenemos que hacer es que un elemento esté al lado de otro. Este así. Ok. ¿Listo? Vimos que Display Block hace que ocupe todo el espacio. Pero Flex. Pero Flex. Mañana hay un video específico de Flex. Ok. Pero Flex lo que hace es que los alinea en una dirección. Alinea todos los elementos hijo, en este caso los morados, respecto a su padre. Ok. Los alinea en una dirección. Es decir que por defecto, si yo al contenedor le digo que sea una caja flexible, va a ser que todos los elementos hijos, los moraditos, se vayan como si fuera una fila. ¿Sí? ¿Se entiende eso? ¿Sí? ¿Tiene sentido? Ok. Entonces le voy a decir a mi caja, a mi caja container. Ok. Le voy a decir punto container. Display. Y en vez de decirle block o inline, le voy a decir Flex. ¿Sí? Y con esto ya los tengo uno al lado del otro. Ojo, pero ¿por qué? Eso de acá no está uno al lado del otro. Esto sí, pero esto no. ¿Por qué no? Ok. Porque esta lista no es flexible. Acabo de decir hace un momento que la relación de Flex es padre, este rosadito, a hijo, al morado. ¿El verde qué es? Es nieto. Ya no tiene nada que ver ahí. ¿Sí? Ya no tiene nada que ver. Ojo, relación padre-hijo. ¿Sí? Padre-hijo. Pero también necesito que eso esté echado. Por ende, el moradito también necesito que sea Flex. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Porque necesito que sus hijos estén echaditos. ¿Verdad? Listo. Entonces, punto. ¿Cómo le voy a llamar? Le voy a llamar Clase Links. ¿Ok? Porque son los enlaces, supuestamente, ¿verdad? Links Display Flex. Y ya están echaditos. Claro, ahorita no se ve tan bien, pero si lo pongo así, tampoco se ve tan bien. Ahorita lo vamos a corregir. ¿Va? Vamos a corregir esto para que se vea bien. ¿Ok? ¿Por qué no se ve bien? Una de las cosas que no se ve bien es por estos puntitos. ¿Vieron? ¿Sí? Las listas tienen esos puntos. Entonces necesito quitarlos. ¿Ok? Las listas me permiten hacer eso. ¿Cómo le quito los lists? Se llama List Style None. ¿Ok? Boom. Chao puntitos. ¿Va? Luego vamos a modificar los elementos para que tengan un poquito de espacio. ¿Ok? Ahora. Pasa algo. Que si yo voy a la página de Apple. ¿Dónde está? Voy a la página de Apple. ¿Dónde está el enlace que les mandé? ¿Ok? S3. Chao. Listo. Si ustedes ven, eso está al centro de la página. ¿Verdad? ¿Sí? Está al centro de la página. Independientemente si está grande o si está pequeño, se mantiene al centro. ¿Ok? ¿Hay una forma con Flex de poner todo al centro? Sí. Y eso me encanta de Flex. Muevo todo como un grupo hacia el centro. ¿Sí? Eso solamente lo puedo hacer con Flex. Con DisplayBlock inline, eso sería una tortura. ¿Ok? Pero Flex me permite hacer lo siguiente. Mover todos estos elementos al centro. Mañana en el video van a entender esto a la perfección. Pero por ahora quiero que sepan que si yo le digo a esto que justifique su contenido hacia el centro. Lo va a mover al centro. Al centro de la página. Independientemente si le hago sumo o no. ¿Sí? No le he dicho cuánto mide. No le he dicho que tenga un margen a la izquierda ni a la derecha. Y que midan igual los márgenes. Simplemente le he dicho, pon todo tu contenido hacia el centro. ¿Ok? Problema resuelto. ¿Listo? Ahora, como ya tengo esto, necesito que esto tenga un pequeño espacio. ¿No? Ahora vamos a usar mi inspector de elementos para ver más o menos por dónde va la onda. Acá tengo el H3. Acá tengo, miren, esa lista. Ojo, miren, importante. Esta lista tiene un espacio acá, ¿verdad? Ese espacio no lo necesito. Necesito un espacio entre este y este. Vamos a poner un espacio. ¿Va? Voy a ponerle la lista a un espacio. Es una forma sencilla. Hay otra mejor, ¿ya? Pero le voy a poner padding y que tenga para la izquierda. Voy a hacer padding left. ¿Ok? Para la izquierda tengo unos 20 pixeles. Y para la derecha también tengo 20 pixeles. ¿Sí? Listo. ¿Va? Ahí tengo espacio. De hecho le voy a poner 40 y 40. ¿Va? 40 y 40. Listo. ¿Ok? Ya está separadito de los dos. ¿Listo? Ya más o menos está yendo por ahí la onda. ¿Va? Ahora necesito que estos elementos también estén separados. Vamos a ver acá, miren. Acá tengo el ul. Depurar no solamente me sirve para JavaScript en la consola, sino también para HTML. Miren, aquí están los elementos. ¿Ok? Acá incluso puedo hacer pruebas. Miren, cuando doy clic acá, acá me dice elemento. ¿Ok? Y me dice también los estilos que se le está aplicando a este elemento. Que dice links. Se enfoca yo. Entonces, ¿Qué puedo hacer? A cada uno de estos LI le puedo añadir un pequeño padding. Es una forma. La vamos a hacer porque es la más fácil de explicar ahora. ¿Ok? Entonces, para seleccionar cada uno de esos LI, yo puedo hacer lo siguiente. Cuando vieron el tema de los selectores, vieron que yo puedo combinar selectores. ¿Vieron acá lo que me sugiere? .links.li. ¿Ok? ¿Y qué hace esto? Que estoy seleccionando los LI. Miren, pongo el cursor acá, me dice. Selecciona los LI del elemento que tiene la clase links. ¿Sí? ¿Entiende? ¿Va? Y lo que le voy a decir acá es que tenga un padding. Igual, va a ser similar a este, pero con menos medida. ¿Va? Lo voy a pegar. Solamente que acá va a ser 10 pixeles y acá va a ser 10 pixeles. Ahí está. ¿Va? separadito. ¿Listo? Ya de ahí lo que me falta es ponerle una fuente más bonita. Vamos a ponerle una fuente más bonita. Voy a poner body. Body. Y le voy a poner font family, familia de fuente. Y le voy a poner... Mira, acá dice en System UI. Pongan esa, ¿va? ¿Qué es? No se preocupen, yo tampoco sé. Pero es System UI. Se ve bonito. ¿Va? Listo. Ya se parece. Luego le puedo añadir más cosas, ¿Verdad? Luego le puedo cambiar el logo. Lo puedo centrar un poquito más. Pero ya tengo mi barra de navegación que se parece a la de Apple. ¿Sí? Pero esto de acá, ok, tiene su dificultad, ¿Va? Pero sería más difícil si yo no empiezo por esto. ¿Sí? Todo parte de primero empezar a distribuir las cosas. Una vez que yo distribuyo las cosas, puedo estructurar el HTML. Y luego ya me peleo con CSS, que CSS, aquí es el Let's View. ¿Ok? Aquí ya viene el problema real. ¿Qué es Flex? ¿Qué significa Justify? Acá viene el problema y acá viene la pelea, ¿Va? Pero la pelea va a ser más fácil si empezamos seccionando correctamente nuestra página web. Si yo voy corriendo los retacitos de manera correcta, ¿Sí? Y separo mis cajitas, voy a tener una estructura HTML que tiene sentido y se ve bien. Y si esto está bien, ya solamente me toca pelear con una persona, ¿No? Con CSS. Si no, me voy a estar peleando con los dos. Y eso va a ser peor. Mi batalla va a ser más difícil, ¿Va? Primero nos peleamos con HTML, con la estructura. Y ya luego nos enfocamos solamente en pelearnos con CSS. ¿Ok? Chicos, tranquilos. Van a ver el video y lo van a repetir. ¿Sí? Porque ha sido mucho para tan poco tiempo, pero la hora nos gana. Y no quería que nos vayamos sin ver este gem. Ahora, quiero saber qué preguntas hay. Les voy a compartir este enlace de lo que hemos hecho. Perdón, esos dos archivos, ¿Sí? ¿Qué preguntas hay? ¿Alguien me va a preguntar algo? ¿Me permite ver el CSS? Sí. Sí. Mientras tanto, ¿Alguien más tiene preguntas? Sí, yo iba a preguntar. Bueno, como usted hizo todos los elementos nietos en una sola caja y a la hora de poner links en ellos, ¿Eso no afectaría? ¿Cómo no sería una sola caja? ¿Un solo link para todos los elementos adentro? ¿Cómo funcionaría eso? ¿Cómo, cómo, cómo? A ver, ahí ya lo tienes al lado, para que me lo puedas explicar. Vaya, creo que le puso, quiero ver, huele, ¿Verdad? Es una lista desordenada. Ajá. Entonces, a la hora de poner un link, ¿Seleccionaría como, sería un solo link para todos los LI, o...? A ver, la clase se llama links, ¿Sí? Pero no significa que estos son links. Todavía no lo son. Para que sean links, debe tener una etiqueta A y que redireccione hacia algún lugar, ¿Verdad? Ahí recién serán un link. Para que eso sea un link, yo tendría que convertirlo en una etiqueta A, y acá poner .mac, por ejemplo, mac.html, ¿Verdad? Y acá que diga .mac, ¿Va? Allí ya es un link. Esto de acá por ahora es referencial, ¿Sí? Al final del día tiene que ser un link, ¿Verdad? Porque así está construido la página real. Pero ahorita por tiempo simplemente lo hemos hecho que visualmente se parezca. Pero falta, no está terminada. Falta agregar las etiquetas A, ¿Verdad? De repente falta que se centre más porque no está centrado verticalmente, por ejemplo. Que es una de las cosas que le falta. Ok, gracias. ¿Quién más tiene preguntas, chicos? ¿Sí? Ahí uno de sus compañeros ha enviado la foto por el canal, ¿Sí? De Discord. Ahora, la tarea de hoy es crear... Esa es la tarea de hoy, es el día uno. Tarea de hoy. Sí, es la tarea de hoy. ¿Qué día estamos hoy? Tres, ¿No? Sí. Perdón. La tarea de hoy es crear tres cards o tres tarjetas. ¿Ok? Pueden crear una solamente, ¿Va? Con que creen una, está bien. ¿Ok? Si crean las tres, mejor. Tres tarjetas se van a basar en los archivos que hay acá. ¿Sí? Ahí les mandé unos archivos. Son esas tres tarjetas. ¿Ok? Acá dice resultado.png. Ok. Ahí está. Va. Tranquilos que no pande el cúnico, porque ahí también les he dejado un tutorial donde explico cómo crear tarjetas. ¿Ok? Hay un tutorial que les explica cómo crear las tarjetas. Y la que tienen que crear es parecida, solo que con otro diseño. ¿Sí? Pero es muy similar a la del tutorial. ¿Ok? Simplemente que con otra vista. Hay un tutorial también que pueden pausar, pueden ver, está detalle. Ese tutorial lo hice yo. Para que puedan ver cómo crear y está un paso a paso, ¿Va? ¿Preguntas, chicos? Sí, dice Juan Carlos. Muchas preguntas, pocas respuestas. Esto se me hizo más fácil que lo de JavaScript. Sí, JavaScript va por otro lado. Es que esto es más por la parte de diseño. JavaScript va más por la parte lógica de programación y otra onda. Igual, chicos, nuevamente, no duden en preguntar en el canal. Si tienen dudas, en el canal de Discord. Y también, por favor, recuerden que ahora tienen el tiempo de tutoría. Y pueden contactarse con un compañero que sepa. De los tutores, ya saben, dispuestos a hablar con sus compañeros, ¿Va? Y compartir de su tiempo. Se les va a contar como horas de servicio y agradeceremos bastante que puedan estar dispuestos a ayudarles. ¿Sí? Para que todos podamos avanzar como equipo, ¿No? Como diría Toretto, solo nos avanzamos más rápido, pero juntos avanzamos más lejos, ¿Verdad? El buen Toretto. Vayan a ver Rápidos y Furiosos 11, creo que 11, 10, no sé, 20 en cuál estará, ¿Va? Este Toretto no se cansa de hacer películas, ¿Va? Marvel le queda chico a Toretto. Marvel le queda chico a Toretto. ¡Suscríbete al canal!